Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el capítulo 11 de Espíritu de Dragon en su versión remasterizada para Xbox One. Continuamos como siempre y como tanto me gusta decir, en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro, palabra de bollos caudices y aquí vamos a continuar amigos míos. Raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos. Nos encontramos en la tierra de los creadores de sueños, si no me equivoco, correcto. Y lo dicho, pues desde aquí vamos a continuar completando este mundo al 100% para posteriormente ya poder empezar a completar los niveles que se hayan en este recóndico lugar. Espérate tú, porque estoy viendo ahí una isla extraña, pero yo creo que es meramente decorativa. No creo que se pueda ir hasta ella, además está muy lejos. Vale, entonces, vale, 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 vale. Vamos a dejarnos caer. Uy, uy, que justo, Tony, al límite, eh. Vivo al límite, todo sea por el espectáculo y por vosotros, eh. Bueno, pero más aparte, vamos a pillar a este señor. Bienvenido a los creadores de sueños, joven. Si persigues a los esbirros de Gnasty por este mundo, debes esperar lo inesperado y estar preparado para cualquier cosa. Me recuerda a Zenyatta de Overwatch. Qué grande. Vamos a ver. Ey, 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 corre, corre, escapa. El efecto de este cuando chamuscas la hierba está bien hecho, eh. No lo he hecho nunca hincapié en él, pero está bien hecho. Vale. A ver si podemos acabar el mundo sin enrollarnos demasiado, vale. Completar el mundo, la parte exterior, y luego ya vamos a por los niveles. Que es lo que toca, ¿no? A ver si no son muy troles los niveles, porque ya sabéis que hay algunos que son un poquito... Uy, castillo flotante. Malas vibras. Vanaps vibras. Malas vibras me trae ese nombre, ¿vale? Os lo digo ya. Desde ya os lo digo. Si es flotante, o está en el aire, o hay árboles, o hay nubes, o hay algo, o un mal rollo. Vale, por cierto, disculpadme. Vale, me faltan cinco gemas solo y tengo los dragones. Cinco gemas, amigos míos, que vete tú a saber dónde están. Permitirme un instante. Permitirme un instante rápido por aquí. Sí, es que de hecho estoy pensando, estoy pensando que sé que me... He visto algo antes por ahí, a lo lejos, en algún sitio, y no he ido. Y ahora estoy yo dudando de dónde está ese sitio al que yo no he ido. Dejar que suba por aquí por un momento, a ver si es por aquí. Oye, tampoco voy a dar mucha vuelta, ¿eh? Si no lo veo así rápido... Lo dejamos y ya se hará en otro momento, ¿vale? Porque a veces vete tú a saber dónde te dejan aquí las cosas. Creo yo recordar... Vale, creo yo por creer recordar algo. Bueno, aquí tenemos el portalito este, pero antes... Por aquí no hay nada. Vale. Vamos a ver si por aquí, por la parte de atrás hay, y si no ya empezamos con los niveles, creo yo. Porque es que realmente... Me tengo que haber dejado algo en alguna parte... ¡Ey, no, hombre, no! Estoy pensando algo, chicos. Ya veréis. Eh, a ver, no me... Vendan la moto, hombre. Me quedo a quedar aquí. Lo dicho, estoy pensando algo. Vamos a comprobar algún momento, ¿vale? Porque me acabo de dar cuenta de algo y tiene que ser eso sí o sí. No, no hay otra explicación. No creo que sea otro lugar. Estoy mirándose por encima, pero yo por ahí no veo que haya ninguna gema por ahí que brille. Así que doy por hecho. Doy por hecho porque en aquella zona que fuimos también podría haber algo, ahora que lo pienso. Sí, señor. Allí podría haber algo. Vamos a mirar dos cosas, ¿vale? Antes de continuar, más que nada hago esto por si hay alguien que me está viendo a forma de guía. Pues bueno, que tampoco le quede ahí la... La dudilla, ¿vale? Vamos a comprobar algo. Un segundo. Se da el caso de que aquí hay dos señores. ¿Vale? Lo que yo no entiendo es algo. ¿Por qué esta plataforma aquí? ¿Qué utilidad tiene esta plataforma aquí? Es decir, ¿qué utilidad tiene esto aquí? ¿Me lo explica alguien? Es decir, subes aquí, pero esto no va a ninguna parte. ¿Me explico o qué? ¿De qué sirve? Es que no vas a ninguna parte con esa plataforma. Aquí puedo subir ya directamente sin ninguna... Salvo. Oh, espérate. Salvo, salvo, salvo. Es que me ha parecido ver algo por ahí, pero no sé si han sido imaginaciones mías o qué. No. Creo que no hay nada, ¿eh? No, no, no. Aquí no hay nada, creo, chicos. Aquí no hay nada. Y obviamente aquí ya hemos entrado, ¿veis? Que era esta zona como secreta. Pero tampoco hay nada. Solo me queda comprobar una cosa, ¿vale? Comprobamos esa cosa y si no hay nada ya, nos... Bueno, vamos a jugar ya los niveles. Es que no sé dónde puede estar lo que me he dejado. Si me sube alguna zona alta seguramente lo podré ver. Lo que yo quería hacer era lo siguiente. Era irme a la zona aquella principal que hemos visto aquí al lado. Lo he dicho, algo me tengo que haber dejado, pero es que yo estoy echando un vistazo así por encima. Y no veo la gema, ¿vale? Las he dicho las gemas. Normalmente desde lejos se ven bastante, ¿eh? Brillan, brillan y bastante. Pero ahora mismo yo por ahí no las veo. Solo me queda comprobar una cosa. Que es ir hacia esta zona. Y ver si me he dejado algo por aquí. Este es sospechoso. ¿Veis? A este tío me lo he cargado antes. ¿O no me lo he cargado antes? ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que me lo he cargado y la gema se me ha quedado por ahí escondida y no la he visto. Y luego al respamearse, cuando mueres, pues vuelve a aparecer con la dichosa gema encima. Es que no hay más, no hay más. O sea, tiene que ser eso. No hay otra explicación. Entonces, una vez aquí, yo quiero ir a la parte principal. Y para ir a la parte principal me toca, pues... Hacer aquí un poquito el palipe. Saltamos de una a otra. De otra a otra. De otra a otra le lleno porque me toca. Y a la última. Vale, ya podemos ir directamente, ¿veis? Hacia el otro portal. Perfecto. Ahora sí. Al final me convertiré en un experto en salto. Bueno, vamos a... Al pasaje oscuro. Parece bastante tenebroso. Vamos allá. Sí, sabía yo. Sabía yo que a veces nos falta una gema y nos falta por eso. Porque es que se bugea un poquito, creo yo. Porque realmente a este señor lo hemos... Antes lo he matado. Lo que pasa es que quizás la gema no... He pasado cerca de ella pensando que la había pillado y no la he pillado. Y como luego hemos saltado por otro sitio, pues no la hemos visto. Pero bueno, es lo que hay. De mis errores aprendéis vosotros, ¿eh? Vale, pues... Pasaje oscuro. Ahora vamos a echar un vistazo a ver cómo está aquí el percal. Cinco dragones y quinientas gemas, ¿vale? Cada vez más chungo parece esto, macho. Y parece el típico nivel que está bastante por las nubes, etcétera, etcétera. ¿Has visto, has visto, has visto, has visto esto? La luz... La luz hace que cambien de tamaño. ¡Qué grande! Pues vale. Ya lo sabemos. Habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Parece bastante enrevesado el escenario, ¿no? Allí no voy a poder llegar. Tendría que subir desde otra zona más alta. De momento es bastante... Bastante lineal. ¡Uf! Dios, de que me ha ido. Perdón, perdón, perdón. Es que yo lo vivo. Yo lo vivo. Yo lo vivo, pero vamos. Toma ya. Lo vivo como si estuviera aquí dentro del juego. Jugándome la vida. A cada esquina. Cómo mola, ¿eh? El diseño. Y este no hace nada. Simplemente ilumina la zona. Pues muy bien. Piro. ¡Uy! Tranquilo. Aquí está el primero de cinco. Casillas. Como Iker Casillas, pero sin ese, ¿no? Los enemigos dan un poco de miedo. Pero debes vigilar a los bufones. Prefiero tostarlos. Así se habla. Cuidadito con el demonito este. ¡Ey! Bueno, no parece mala gente. No parece mala gente. Pero, amigos míos, hay que eliminarlos. Necesitamos las gemas. ¡Uy! Estos son como los jabalís esos que vimos en el mundo anterior, ¿eh? En plan así. En plan rollo, pero un poco más demoníacos. Del averno. De las profundidades del infierno. Vale, estaba pensando que voy a saltar a ese tejado. Pero no. No saltes, Tony, que no sirve de nada. Sí, sirve para que mueras. Básica, llanamente. ¡Ey! 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 Perros malos. A tres perros. ¿A tres? Vale, sí, claro. Si contamos al de antes, pensé que serían juntos, quizás, o algo. Vamos a tranquilizarnos. Yo no sé por qué. ¿Por qué el cien de la luz? Si la luz facilita que me los cargue. ¿No? ¿A qué me refiero? Vale, hemos venido por allí. Ahí hay otro más. El portal de gata. Vamos a seguir subiendo poquito a poco. A Zizi. Vaya, nobles tienen más raros, ¿eh? Gracias por liberarme. A tu bola. Vale, no me dejo nada, no me dejo nada. Que ya sabéis que me dejo aquí un millón de gemas siempre. Luego me toca volver siempre para... ¡Ey! Perdón. Me toca volver para recuperarlas. ¡Ya! ¡Oh, vaya! ¡Uy! Justito ahí. Espérate, ahí arriba hay algo. Sí, hay algo, amigo mío. Bueno, no sé cómo se subirá. Piro. Ya lo descubriremos. Necesito, necesito. Necesito. Ah, míralo. Ahí está. ¿Veis? Entre los cuernos de espiro hay un cohete allí. Pues allí tengo que ir. Para poder... Bueno, para poder romper y ver lo que hay aquí dentro. Básica llanamente. Ahora no sé si saltar... Sí, tengo que ir hacia allí. No me queda otra. Preparados. ¿Listos? Toma ya. No puede aparecer de uno. Vale. ¿Qué voy a dejar allí? ¿Quién es un crack? ¿Quién es un crack? ¿Quién es un crack? Yo soy un crack. Oye, es que a veces tardan en aparecer las cositas estas, ¿eh? Claro, claro, claro. Claro. Vale. Una vida para... Para mí. ¿Para quién va a ser si no? ¿Y qué más? Bueno. Este es el cuarto, si no me equivoco, ¿no? Va, Carly. Era un poco vasco. Oh, yo tengo unas zapatillas parecidas. ¿Por qué tú puedes ser el dragón que derrote a Agnast y Gnork? Pues claro que sí. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Vale. El cohete está allí. Para llegar al cohete. Vamos. Es el tercero, perdón. He dicho el cuarto. El tercero, chicos. Para llegar hasta allí va a ser chungo. Habrá que buscar otra forma porque ahora mismo yo desde aquí no veo la manera de llegar. Vale. ¿Veis aquello de allí? Yo supongo que habrá que ir hacia allí. Uf, qué chorra, tío. Qué chorra, qué chorra. Mira, creo que esto comunica con lo que hemos visto antes. Bueno, antes de ir ahí, vamos, ¿vale? Voy a... Pero qué malo eres, Tony. ¿Cuántas veces tienes que hacer eso? Vale. Luego dejo pendiente aquello. Vale, a ver, más o menos en el mapa. Vale, sí, bastante. Vale, dejo pendiente eso de ahí. ¡Toma! Y... ¡Toma! Petitas. Hemos visto por ahí al dragon que falta. ¿Lo veis? Perfecto. El dragon que falta no. A uno de los que falta, ¿vale? Porque faltan dos todavía. Y tenemos uno por ahí. Entonces, vale. Pues habrá que saltar hacia allí. Pero antes de saltar hacia allí, no sé yo si debería de probar eso. Es que luego no sé si voy a poder volver. O tendré que dar más vuelta todavía que un tío vivo. No lo sé. Vale, ¿veis? Claramente es la zona que os he dicho yo antes. Pues nada. Pues ya sabemos. No sé para qué está eso ahí. Pero... Pero bueno. Vamos a saltar hacia allí, ¿vale? ¡Uy! ¡Oh! ¡Atención a eso! ¡Atención a lo que estoy viendo! ¿Creéis que podré con todos o no? ¡Pobrecitos! Me dan pena. Pero es lo que hay, tío. Es la ley de la jungla. Hay que ganar, tío. ¡Uy! ¡Quieto, parado! ¿Escendemos la luz o no escendemos la luz? Porque estamos ahorrando. Vale, perfecto, perfecto, chicos. Perfecto. Bien, 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 bien. ¿Me he dejado algo? ¿No? Hasta luego. Vamos bien, vamos bien. A tope de power. Hasta allí no voy a llegar ni de broma. No sé cómo quieren que llegue hasta allí, pero... Con el impulso se quiere ir hasta atrás a lo mejor, ¿eh? Pero ya os digo yo que está la cosa chunga. Solo veo posible que sea con esto, ¿vale? Solo veo posible. Oh, no, espérate. Espérate, espérate, es verdad. Que antes me estoy dejando el dragón. Vale, vale, chicos. Es que, claro, por ahí es por donde he venido, ¿no? Claro, claro, hombre. ¿Y qué hace aquí el dragón mirando a la pared? Es un poco raro, ¿no? ¿No? Yo no quiero quedarme atrapado en cristal. No te preocupes. El único que va a quedarse atrapado es él. Bueno, muy valiente, campeón. ¿Están todos ya? No, me falta uno, macho. Qué manía, ¿eh? Uy, me la ha jugado mucho ahí, ¿eh? Porque ahora cambian los dos de golpe. Digo, ya verás tú cómo acabo al final de... ¿Y esto qué hace aquí? Es un poco raro, ¿no? Esta esquina aquí así que no pinta nada. ¿Cuántos tenía? Me faltan... Casi, bueno, 134 por ahí. Lo que llevo tiempo sin ver es que... No hay, no hay... Los enganitos aquellos de los huevos. Que roban los huevos. Los ladrones de huevos. Que se me puede malinterpretar mi frase. No, no hay, ¿eh? Vale, me dejo algo. Esperamos unos segundos. Que siempre me trolean, tío. Siempre me trolean con la gema. No sé cómo me lo monto. Aquí está el último, ¿eh? Ahora sí que es el último. Obasi. Ahí va la leche. Con algo así. Vamos a ver. ¿Os acordáis, no? Que decía, ¿cómo llevo yo allí? ¿Cómo llevo yo allí? Pues desde aquí, chicos. Desde aquí. Dejadme echar un vistazo así... Rapidito por las inmediaciones. Bueno, parece que por aquí no hay nada. Hay que saltar muy bien. Y después, tras el salto, hay que intentar... Vale. Sí, 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 sí. Sí que vamos bien. Sí que vamos bien. Ay, casi pillo las dos. Ya me estaba saliendo todo muy bien, ¿sabéis? Demasiado a pedir de boca, que digamos. No, no. Bien. Venga, ya sí. Todo bien. Me falta el cofre metálico aquel. ¿Os acordáis que había un cofre metálico? Que hay que encender un cohete, no sé qué, para pillarlo. Pero de momento no lo veo por ninguna parte. Así que... A ver a dónde vamos a parar ahora. Misil. Sí, hay misil, perdón. Sí, cohete. Ahí está, chicos, ¿veis? Mira tú, mira tú, mira tú la trayectoria. Bueno, pues ya lo aseguro, ¿vale? Yo iba con mi super experiencia planeando. Iba a saltar directamente. A llegar aquí a la zona más alta. Pero digo, no, vamos a jugárnosla. No. Bueno, vamos a jugárnosla. Vale. Nivel completado al 100%. Ya que estamos cerquita aquí del portal. Vamos a ir directamente. Nivel al 100%, como veis. 500 gemas y 5 dragones. Bueno, nivel fácil. Ha sido fácil. Hay que reconocerlo que ha sido fácil. Yo tenía alguna duda. Digo, ya verás tú cómo me la harían. De momento, fácil. 8.800. Hay un turrón, creo que se llama... ¿8.800? ¿O era 1.800? Bueno, no. 1.800 creo que era. El turrón más caro del mundo. Más antiguo del mundo. No sé qué rollo. Bueno, pues a ver cuál es el siguiente mundo al que nos vamos. Este nivel ha ido bastante bien. Bastante sobre raíles, digamos. Si lo comparamos con el patínico nivel troll aquel que vimos en el capítulo 9. Pues muy bien, ¿no? Vale, entonces... Vale, no me troleses que acabo de salir, tío. Estoy de espaldas, hombre. Vale, la pregunta del millón es... ¿A por cuál vamos ahora? ¿A por cuál vamos ahora? Pues no lo sé. Por aquí había uno. Castillo flotante. Castillo flotante. Por arriba había otro más, ¿o no? Vuelo. Uy, mal rollo me da el de vuelo. Pues eso. O ese. Cuidadito. Vale. Tenemos el de jaques. Jake's. Parece que sea el Villeneuve este. El Pirate de Fórmula 1. No sé si es lo mismo el nombre. ¿Y qué más? Luego por allí había otro más. Pues estoy indeciso, chicos. Estoy indeciso. Bueno, mira. Voy a ir a por este. Que creo que tiene que ser el jefe de este nivel. Sí, es que realmente no sé por cuál ir. Si ir a por uno, ir a por otro. Así que vamos a por este mismo. Sí, como hay que hacerlos todos igual. ¿Qué más da, no? Me gusta dejar el jefe y el de vuelo para el último capítulo del mundo. Pero bueno. Bueno, una vez que lo cambiamos un poquito. Ya estamos aquí, además. Matamos dos dragones de un tiro. Y todos contentos. O no. Pues parece... Grandecito el nivel, ¿eh? Para hacer de un jefe. Si se supone que es. Y esto. Bajo la florecilla ahí, pero me da mal rollo, ¿sabes? No te puedes tú fiar. Eh, quieto, parado. Esto es más de lo mismo, ¿no? Supongo. Espérate tú. Vale. Vale, 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 vale. Es que claro, hay que pillar impulso bien. Si no pillas impulso bien, estás apañado. Cuidadito con estas señoras. Más que quieras que no, sueltan buenos totones, ¿eh? ¿Y este hombre qué hace? ¿Qué hace este hombre? Ah. Espérate. Ese hombre que hay ahí. No, 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 no. ¡Qué maldío! Es que a veces saltas con el impulso y no tienes que saltar con el impulso. O sea, no tienes que hacer saltar y planear. Es solo un salto. Pero bueno, hay que aprenderlo. ¿Me va a dar un beso esto? ¿Esta señora o qué? Cuidadito, ¿eh? Y otra vez se han respameado a los enemigos, tío. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale, es que me he quedado con las ganas. Me he quedado yo con las ganas de saber. ¿Para qué sirve esto? ¿Para pillar el dragón? ¿Cuántos hay, por cierto? Hay dos, vale. ¡Ey! ¿Habéis visto eso? Ha sido un segundo solo, pero... No sé qué... No sé, ha sido un efecto raro, ¿no? Es como si hubiera un cofre... Detrás de esto. No sé, ¿lo habéis visto? Seguramente ha sido el efecto del cofre que se ha hecho pequeñito o algo y... Y bueno, pues hemos flipado aquí en colores. Vosotros podéis verlo. Minuto 24... 24 o 45, por ahí más o menos. Podéis pausar el vídeo y podéis verlo, ¿eh? Vosotros tenéis suerte. Yo lo tendré que ver al editar porque me ha parecido muy raro. Vale, 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 vale. Y eso que me quieren decir que tengo que hacer con eso. Destruir las alobas, supongo, en planeo. ¡Y no! De verdad, tío. Es tan puntilloso el juego con los saltos. Es lo que frustraba a mucha gente en su día. En la Playstation. Que es que... O saltas bien... O no, ¿vale? O no saltas bien, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a saltar bien, chicos. Vamos a saltar bien, ¿vale? Vamos a saltar bien, ¿eh? ¡No! ¡Ay, qué mal, tío! Se podía hacer todo de golpe, hombre. Claro, es que lleva tocando el botón de planear... ¡Y no, 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 no! Y no hacía falta, chicos. No hacía falta, no hacía falta. Directamente ya planeas. ¿Ves? Aprovecha el planeo. No te rayes. No te compliques la vida, amigo mío. Y, bueno, pillemos las gemas. Que si luego matamos a los enemigos y no pillamos las gemas... Esto no nos sirve de nada. Ahí estamos. Perfecto. De verdad, me da mucha gracia el tema de los saltos a veces en este juego, ¿eh? No he muerto veces ni nada por no saltar justo donde ellos quieren. ¡No! Pero, oye, otra vez. ¡Ay, qué agonía más grande, Dios mío, de mi alma! Vale, 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 vale. Esto es increíble, tío. Es que, digo, antes he saltado con impulso y no. Ahora salto sin impulso y tampoco. ¿Qué? ¿En qué quedamos? ¿Esto qué es? A ver. Vámonos a ver otra vez. A las decimos 50 va la vencida. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. De verdad que no me lo creo. No me lo creo. Yo creo que se tiene que poder llegar sin impulso. O sea, sin planear, ¿vale? Se tiene que poder llegar sin planear. Es que no es normal esto. Perdiendo vidas de forma tonta. Tony Valbuena desde tiempos inmemoriales. Voy a saltar con impulso, pero intentando chocarme en la pared para que se me frene el espiro. ¿Vale? No. Ahora que lo he conseguido. Dios, ¿cuántas vidas he perdido? En un momento, tío. Tenía ocho vidas. ¿Cuántas tengo ahora? ¿Tres? Vamos, hombre. ¿Cómo he tardado tanto en cargar el juego, tío? Es que tarda medio año en cargar cada vez que mueres. Cuatro, vale. A ver, chicos. A ver si ahora viene la buena ya. Porque ya me estoy... Cansando un poquito. Y es que la cámara, además, tío. Se te pone la cámara en unas posiciones a veces que dices. Madre mía, ¿eh? Porque yo entiendo que es un remaster. Es una remasterización. Pero podrían haber aprovechado para pulir un poquito algunas cositas. Que tampoco les hubieran muerto, ¿eh? Por... Uf. Por arreglar algunas cosas, macho. Vamos. Miedo me da. Miedo me da. Miedo me da. A ver. ¿Y ahora qué hago? ¿Salto hasta aquí y luego planeo hacia el otro lado? ¿O directamente salto y planeo? Uf. Tengo mis dudas, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Que ya me estaba... Me estaba dando ya hasta miedo, ¿sabes? Digo, ya verás tú cómo... Vale, aquí está todo hecho ya, se supone. He saltado mal. He saltado mal. He saltado mal. Como lo he visto. Ay, qué cruz de juego, de verdad. Qué cruz de juego, chicos. En serio. Bueno, aprovechando el momento, chicos. Vamos a dejar aquí el vídeo. Continuamos mañana. Punto exacto. Like para más Spiro. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.